Mi mente grita ya no puedo más Mi frío corazón vacío está Le di mis fuerzas a quien nada A cambio me da Sin ti Jesús creía ser feliz Él lo creía todo más fin Pues era un pobre pitado Sin amor La verdadera riqueza está en Jesús Pues da lo que tiene al que cree Oye atento la voz de quien te amó Pues quiere salvarte Seguridad y esperanza Él quiere ser en tu juventud Y enseñar a contar Los días que Jehová te ha de regalar Podrás tomar placer en cosas mil Sentirte pleno que todo está bien Pero tu alma no hallará Descanso y perdón Jesús desea en ti escribir Nuevas historias son Final feliz Respóndele con gozo Hoy Él quiere ser en Dios La verdadera riqueza está en Jesús Pues da lo que tiene al que cree Oye atento la voz de quien te amó Pues quiere salvarte Seguridad y esperanza Él quiere ser en tu juventud Te enseñar a contar Los días que Jehová te ha de regalar La verdadera riqueza está en Jesús Pues da lo que tiene al que cree Oye atento la voz de quien te amó Oye atento la voz de quien te amó Pues quiere salvarte Seguridad y esperanza Él quiere ser en tu juventud Te enseñar a contar Los días que Jehová te ha de regalar Te enseñar a contar Los días que Jehová te ha de regalar